No puedo con esto que tengo atracado aquí en mi pecho. Es horrible. ¿Quién fue ese miserable que filtró ese video íntimo? Aquí nadie está libre de la maldad. Hemos encontrado rastros de cianuro en su organismo. Mi franja. A ver, yo no creo que Koki haya hecho esto aquí. ¿Entonces por qué se fue corriendo? Koki no es un asesino. A ver, a ver, a ver. ¿Entonces por qué no está acá? Para que nos aclare las cosas. No pararé hasta verte podrido en la cárcel, Koki Reyes. No te pierdas Al Fondo y Sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.